¡SORPRESAS! ¡CASTIGO SUPREMO! ¡VENGAN FORMÍ, COVARDES! ¡ESPADA PANTASMA! ¡Con estas espadas, ¡TE RESOÑARÉ! Golbo eres, y el Golbo te convertirás. ¡Estás condenado! ¡ESPLOSIÓN SAGRADA! ¡Esta es la fuerza de Meldrick! ¡ELDRASTIR! ¡KARMA! ¡Y VOLK! ¡RUINA! ¡Afinemos! ¡RECITAR! ¡Sólo será un barbadeo! ¡DESPÍDETE! ¡ESCALOFRÍO! ¡No puedes esconderte! ¡VEREDICTO! ¡DEJA DE MOLESAR! ¡PSYCHO KINESIS! ¡Activando ofensiva! ¡Kaidae! ¡Kaidae! ¡Kaidae se dejó el decreto de su rey! ¡En mí no hay espacio para ninguna clase de fallo! ¡Seat! ¡Acabaré contigo! ¡Te tengo! ¡Fuego! ¡MIL ESTRELLAS! ¡Expiación! ¡SANTO GRIAL! ¡MUSA EMPÍRICA! ¡Esta vez cambiaré todo! ¡LUVIA ESTELA! ¡AQUÍ ESTO! ¡BASTA! ¡ANTIMATERIA! ¡QUÉ ESTÚPIDO! ¡VAYAN A TRAERME MUESTRAS! ¡INCISION! ¡DEJEN DE MOVERSE! ¡EMERGENCIA! ¡CANTÁBILE! ¡ACCELERANDO! ¡ESTALLAN! ¡MÁJOLI! ¡DEVASTACIÓN DE MARVAS! ¡CORASÓN DE LA TIEMPO! ¡LLUVIA DEL CAOS! ¡HISTERIA! ¡Melodía! ¡Alto ahí! ¡Aquí les va esa! ¡Y EL VUERGEN'S KIR! ¡NO TENDRE PIEDAD CONTRA EL MAL! ¡Tu EREFÍA MERECE SER CASTIGADA! ¡COMIENZA A REZAR!